Bueno, yo creo que se ha atribuido todo a la patidia, desidia, falta de ganas y yo creo que no ha sido todo eso. Habrá habido lo mejor, pero yo he visto más futbolistas desafortunados que pasivos. He visto mucho infortunio y me han salido las cosas. Cuando salen las cosas en un partido que todos esperamos que salgan las cosas, la decepción es mucho mayor. El partido hace las cosas bien y se pone nerviosísimo y se bloquea. Eso nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Nuestro trabajo, sea del ámbito que sea, deseamos hacer todo perfecto porque nos están vigilando el jefe y nos sentimos observados y tenemos miedo si fallamos que nos despidan y lo hacemos todo al revés. Lo que nos tiene en esta situación es que somos el tercer equipo peor de segunda en nuestra casa y lo que nos tiene en esta situación, entre otras, es no haber ganado el Guadalajara aquí el día que teníamos que haber goleado casi y hoy estaríamos fuera del descenso, aunque hubiésemos perdido en Tarragona. Esto es lo que no nos tiene. Entonces, como somos el tercer y peor equipo de segunda en casa, lo que tenemos que solucionarlo ya de una vez y tenemos que empezar por mañana ya. Y esto es lo que queda. Lo que queda es lo que tenemos que hacer. Algunos son personas, el equipo está dolido y está dolido porque a nadie le gusta estar en la situación en la que estamos. El presidente bajó y expuso su parecer y siempre es positivo. Cuando el jefe baja un vestuario yo pienso que siempre es positivo, bien sea para felicitar o bien sea para decir lo que pienso. Somos conscientes todos de donde estamos. Queda poco tiempo, pero es suficiente para salvarnos. Hay muchos enfrentamientos directos la próxima jornada, la otra. No todos pueden sumar de tres en tres. Podrán empatar o ganar a uno, pero el otro no suma. Y si nosotros sumamos, meteremos un bocado a tres o cuatro equipos cada semana para poder llegar a las dos o tres últimas con ellos. Pero nosotros. Tenemos que ganar al Córdoba. Nada más. Solo nos ocupa esto, ¿no? De momento. Rosoro mañana entrenará, veremos cómo está. Fernando Martín aún no está a tope. Carrión aún no está a tope. Y poco más, ¿no? El resto está... A ver mañana, a ver cómo me entrena. Hablaré con él mañana por última vez. A ver cómo va para jugar o para ir a la convocatoria. A ver lo que hacemos. Es un equipo de los que ha hecho una gran temporada al día de hoy, ¿no? Yo... Si hay dos equipos que te pueden llamar la atención por la trayectoria. Y porque están superando las expectativas, uno es el Alcorcón y otro es el Córdoba. Pero mañana tiene que perder en Alcoy, perdón. O en Alcoyano. Bajas, pero bueno. Es que yo he visto varios partidos y un día jugaron unos, otro día jugaron otros. Y al final los equipos tienen 20, 22, 23 futbolistas. Entonces da igual, muchas veces, ¿no? A veces hasta es peor, porque los que no están jugando así duamente salen a comerse el campo, ¿no? Para seguir en la alineación, para conservar ese estatus que le da el entrenador ese día y esa hora. Nunca lo sabes. Hombre, algún cambio va a haber. Parece que no lo voy a anunciar hasta... Hasta mañana que lo sepan los jugadores, ¿no? Mañana se lo diré, casi seguro. Aunque tampoco lo tengo claro, si decíslo mañana por la mañana o esperar a la tarde. Pero bueno, a veces no sabes lo que es bueno, ¿no? Quiero tenerlos todos preparados. Pero sí, algún cambio con respecto a Tarragona sí que va a haber, sí. Eso es una hipótesis. Sí, yo pienso en todo, pero eso es una hipótesis. Nosotros lo que tenemos que hacer es meter a cuatro equipos debajo. Es una hipótesis que puede ocurrir, está difícil. Tenemos que pensar en ganar al Córdoba. Y de los equipos que estamos ahí, cuando hablo de los que estamos ahí, hablo de los que tienen 42 puntos, algunos no, algunos van a perder o van a empatar. Entonces le vas a meter tres puntos ya en una jornada. Es lo que tenemos que hacer. Y en estos momentos lo que estoy pensando es salvarnos nosotros, porque tenemos tiempo. No mucho tiempo, no mucho, pero tenemos tiempo suficiente. Tenemos que ganar los cuatro partidos de casa. Algo ya que sabíamos hace tiempo. Yo por lo menos, ¿no? A mí no me coge de nuevo esto de que tenemos que ganar los cuatro partidos de casa. No por perder en Tarragona, no por jugar mal en Tarragona. Lo sé hace tiempo, desde el día de mi presentación sabía que tenía que ganarle aquí al Córdoba, al Hércules, al Murcia y al Elche. No sé si se nos da mejor o no se nos da peor. Cada partido tiene sus momentos. Eso hay que aprovecharlos. Viene el Córdoba y tenemos que ganarle en las circunstancias que son. Mañana es cuatro de mayo, viene el Córdoba y hay que ganarle. Sea séptimo, sea sexto, sea quinto, sea décimo. Nuestra necesidad nos obliga a ganarle mañana. Y ya está. Y estamos preparados para eso. Tenemos una batalla colectiva y una batalla individual contra cada jugador del Córdoba. Y estoy convencido de que mañana vamos a hacer un buen partido. Romper esa racha que tenemos en el Collao, que es lo que nos ha traído hasta aquí. Es el tercero de España con el Collao y con nuestra gente, el perro de segunda. Eso es un pecado capital. Pues que ganar ayuda a seguir ganando y cuando ganas convences. Si pierdes, no convences. Esta es la realidad. Perdemos en Tarragona, no convencemos. Si ganamos, convencemos. Entonces, nuestra mano está. Si ganamos al Córdoba, a muchos que hoy piensan que estamos descendidos, a lo mejor ya no lo piensan tanto. Y a partir de esto es la realidad. Pero nuestros aficionados piensan en función de lo que nosotros le damos. Si nosotros le damos triunfo, creen en nosotros. Si nosotros no le damos triunfos en casa y perdemos en Tarragona, ya dejan de creer. Y más este año, con que se han visto pocas victorias aquí. Aquí acabo de llegar al COI y ya están en otros lugares. Y yo le puedo asegurar que cuando no ganas, en todos los lados se atribuye a la altitud, que no corren, que salen de noche, que no se cuidan, que son unos golfos. Esto me ha pasado a mí en Tarragona, me ha pasado en muchos sitios. Esta es la realidad del fútbol. Y el aficionado lo que quiere es que gane su equipo. Y normal, cuando no se gana, se atribuye a todo. Y es normal. Es algo que va en la profesión nuestra. Nosotros valemos y ganamos. Si no ganamos, pues ya no valemos. Pero ¿sabes por qué? Porque el Valladolid es un grande. Y la gente se sensibiliza de una manera. Si viene un grande, así viene uno de abajo. Yo prefiero que mañana venga un grande. Porque si mañana damos dos pases ante un grande, la gente nos va a aplaudir. Si los damos ante el Guadalajara o ante el Cartagena, uno de abajo, no lo ven de otra manera. La gente se sensibiliza con la categoría del rival. Eso tenlo en cuenta siempre. Tú viene el deportivo aquí, das tres pases y la gente se pone en pie. Pero esos mismos tres pases, con los mismos jugadores, lo das ante el Alcorcón y la gente no se pone en pie. Y es lo mismo. Porque la gente se sensibiliza también en función de la categoría del rival, del oponente. Esto es una realidad. Creo que no es que estuvieran pasotas o pasivos, ¿no? Aunque bueno, yo qué sé. Yo creo que aquí todos estamos dolidos y por lo que pasó el otro día. Y tenemos que pasar página y saber que no hicimos las cosas bien. Pero ya te digo, el que nos tiene aquí en posición de descenso es la derrota con el Guadalajara y no ganar en casa prácticamente todo el año. Si hubiésemos ganado el Guadalajara, estamos fuera del descenso hoy en esta rueda de prensa. Aunque hubiésemos perdido en Tarragona haciendo el mismo partido. Bueno, mañana estoy seguro de que haremos un buen partido. Veo a la gente metida, enchufada y dolida por lo que pasó el otro día. Y saben que hay tiempo para salvarse. Es que lo hay. Hemos revisado esta semana los enfrentamientos directos que hay de aquí al final, en cada una de las jornadas, entre los equipos que tienen 42 puntos. Y hay mucho, mucho, mucho que hacer. Porque se van a enfrentar en muchísimas ocasiones. Y cuando te enfrentas, si ganas tú, no gana el otro. Y si empatas, hay dos puntos que vuelan para los dos. ¡Gracias!